Soy vanidosa, blasfema, soberbia, ingrata y desdeñosa. Y aún así conservo esta tez de rosa. Soy amada, odiada y también rezada. Soy todo y no soy nada. Los humanos se quejan de mí. Dicen que soy lo peor que les pudo haber pasado. ¿Acaso no se dan cuenta? Soy yo, quien le da sentido a su existencia. Mira, realmente soy un simple camino hacia su nueva vida. Yo no puedo cambiar el destino, pero podemos jugar un rato a mover los hilos. ¡Bienvenidos! Señores muertos, sean testigos de este bello encuentro, que sin duda los dejará sin aliento. Estimados amigos muertos, bienvenidos a este gran evento que quedó pendiente. Prepárense, pues habrá un gran banquete. Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco. Con los santos se discutía, ¿quién se echaba su último trago? Con los santos se discutía, ¿quién se echaba su último trago? Se fue su chile y copal, ¿cómo que vas del camino? Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Se muerto sí, se muerto no, el muerto aquí ya se escogió. El diputado y el alacrán, por corrupción los enterrarán. Se muerta sí, se muerta no, la muerta aquí ya se escogió. La profesora y esa araña, por negligencia las enterrarán. ¡Bienvenidos! 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 Amando Dame, 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 dame Que mi mundo venga gozando La pelona prendió su tele para ver la telenovela El tlatoani con sus confinches a la patria se la alburean El tlatoani con sus confinches a la patria se la alburean Camales y chocolate porque pide dulce y salado Por este camino de flores quien la ofrenda te está esperando Por este camino de flores quien la ofrenda te está esperando Se muerto sí, se muerto no El muerto aquí ya se escogió El diputado y el alacrán Por corrupción no se enterrarán Se muerta sí, se muerta no Se muerta aquí ya se escogió La profesora y esa araña Por negligencia las enterrarán Ahí viene la pelona Ahí viene la muestra ¡Viva los odios! Mucho cuidado señores Porque la muerte anda lista En el Panteón de Dolores Ya nos tiene una posita Para los compositores Y uno que otro periodista Licenciados y doctores Todos están en la lista Tucutucutiquitaca Querreca ni jacalaca Cuando menos lo pensamos Nos hace tirar la pasta Y yo me la escapé una vez Pero por pocos me atrapa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!